Seguiré que pueda tocar El sol sin quemármelos de dedos Soy capaz de agotar la respiración Y vivir sin oxígeno Que anduvo por la vía láctea Sin naves vacías En gravidad Descubriendo planetas Ocultos a la humanidad La lluvia de estrellas Prometido un paisaje abismal Llevo de color Esquivando asteroides Están locos por impactar Por impactar Por impactar Sé que puedo irradiar Calor Calor Incendiar los hombres Amor Soy Para desaltar Cuándome la orión Es cuestión de milímetros He cruzado en constelaciones Sin rumbo ni fe Siempre en rotación Explorando galaxias Ajenas A vuestro control La nebula cósmica Me ha transportado sin más A otra dimensión Donde el tiempo no existe Y se puede soñar sin pagar Soñar sin pagar A recordar Amor Amor Vamos Bifestyle Bifestyle Aidez Bifestyle Aidez Bifestyle Bus Ahí Bifestyle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descubriendo planetas ocultos a la humanidad. La nebula cósmica me ha transportado sin más. A otra dimensión donde el tiempo no existe y se puede soñar sin pagar. Soñar sin pagar. Soñar sin pagar. Soñar sin pagar.